Ser el primero en cualquier cosa no es fácil. Ser la primera lo es aún más. Nací en Oaxaca en 1918. Estudié en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y me doctoré en Derecho por la UNAM. Fui ministra de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 1984, presidí varias sesiones del Pleno con carácter de decana. Fui la primera mujer en obtener esta distinción. En los años en los que estuve, puedo dar fe de que la Corte contribuyó con sus resoluciones a la paz social y se estableció que la independencia judicial es la base de la división y el respeto entre los poderes de la Unión. Recibí el Premio Nacional de Derecho del Trabajo que otorga la Junta General de Conciliación y Arbitraje por mis resoluciones en materia laboral. Mi lucha siempre fue por mejorar las condiciones de las mujeres para ejercer su derecho al trabajo. Yo soy María Cristina Salmorán de Tamayo.